Esta me encanta, esperen Es una forma extraña de escapar, pero lo vemos No hay tiempo de desenvolver, así que empecemos a destruir Quiero dejar en claro que no apruebo esto ¡Órale! Es tiempo de armar, que desperdiciar Gastas este tiempo de armar, que desperdiciar Gastas este tiempo Gastas este tiempo